Está el alcalde Cristian en encarnación, vamos a ver cuál es la situación eh hasta ahora porque él se está quejando que no ha recibido ayudas del gobierno ni los organismos de socorro para la parte preventiva en los alcarrizos. Buenos días, Cristian, ¿cuál es la situación? Buen día, buen día, no estoy en el momento. La situación vale como me parece usted. ¿Aló? Fue que me llamó una persona para decirle que no iba a mandar un acceso pero no he podido comunicarme con él, le he llamado a su teléfono normal y no he podido comunicarme con él. ¿Con quién no te ha podido comunicar? No me he podido comunicar con el ministro pero él dijo que va. ¿Con cuál ministro? ¿Cuál ministro? Con el ministro de obra pública. De línea ascensión, atención de línea ascensión, ministro de línea ascensión. Por favor. El alcalde de los alcarrizos quiere comunicarse inmediatamente con usted para coordinar eh algunas ayudas para enfrentar esta situación. ¿Y qué necesita específicamente? Sí. La situación del municipio país eh querido amigo este municipio tiene alrededor de setenta, ochenta cañadas. Todos los lugares vulnerables. Usted sabe que este municipio se hizo en función de ocupaciones, que aquí se mudan toda la gente pura que no tiene dónde vivir y buscan un predio. Y la responsabilidad tiene que asumir a la alcaldía. En este momento anoche estaba la representación del gobierno que lo representaba la representante de la gobernadora. Pero se quedó muda. Muda. Yo le decía anoche a ella, digo, pero venga acá, este ayuntamiento con un presupuesto precario, con poco apoyo del del gobierno. Y en este momento han querido dejar la problemática al ayuntamiento solo. Ni el plan social, nadie. Lo que estamos eran los representantes sin poder y sin rango. Eh, Cristian. Ni siquiera la policía, ni siquiera un raza la policía asistió y fueron convocados. Cristian, ¿tú crees que eso tiene que ver con las diferencias que que hay contigo eh políticas que porque entienden que tal vez eh si llevan a Junior como candidato, tú harías otra cosa? Bueno, yo le voy a decir algo de lo que se trata ahora mismo. Tú puedes invertir en teleférico, tú puedes invertir en métodos, tú puedes invertir en circunvalación, pero la vida humana está por encima de eso. De lo que se trata es salvar vidas, de lo que se trata es que en Cristian no es que maneja el presupuesto nacional. Cristian maneja dos o tres pesos. Y con esos dos o tres pesos nosotros hemos logrado, hemos logrado hacer muchas cosas. Entonces yo lo que quiero en estos momentos que se olviden de la politiquería, que es un asunto de estado, y que le den el apoyo al municipio. ¿Qué es lo que necesita el municipio? Por ejemplo, yo tengo que intervenir en estos momentos, la cañada de la fe, tengo que intervenir en el arroyo de Lebrón, tenemos que intervenir en los Hidalgo, en Canaán, y en otros lugares, vulnerados del municipio. Y no me están dando el más mínimo apoyo y no me puedo quedar callado porque no es una responsabilidad solamente del municipio. Es una responsabilidad directa de que maneje el presupuesto nacional. Ahora, si se cumpliera con la ley 166 y 113, que establece el 10% a los ayuntamientos, yo no necesitaría que el gobierno no mande nada. Yo resolvería directamente con los recursos. Estuviera aquí retrocavadoras, pero esa ley no se cumple. Alcalde. Alcalde Cristian Encarnación, usted tiene tres años en el en el poder. Usted había hecho otro pronunciamiento público por sobre las cañadas porque eso se trabaja con mucha antelación y previsión. Ok, pero ahora tiene una emergencia, ahora una emergencia. Sí, pero ha pasado mucha tormenta y primera vez que lo escuchamos. Ok, no, 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 pero ahora, ahora hay una emergencia, ahora hay una emergencia, entonces, lo importante, lo importante que por encima de cualquier situación. Claro, la gente. Claro. Sí. Claro. Ok. Ahora el alcalde, el alcalde. Ahora una emergencia. Claro. El plan social debía de estar aquí con raciones alimenticias. Sí. La institución es pública, el gabinete social en sentido general. Tony, los recursos que tú manejas, traerlo para acá. Y Gloria Reyes, y Gloria, y Gloria Reyes, y Gloria Reyes. Él lo ha visto por allá. Él no tiene problema con Gloria. Gloria, maneja la parte, supérate, pero quien tiene que ver directa. Es Tony Peñaguaba. Es Tony Peñaguaba. Ok. ¿Y no te ha comunicado con él de ninguna manera? Bueno, imagínese usted, es algo que están en política, y yo tengo las responsabilidades. Ah, no, ya se separó ya. Bueno, vamos a ver, Cristian. Oficial. No, no, pero vamos, va, va, oficial. Cristian, le vamos a hacer un llamado al ministro. Lea, vamos a ver si nos comunicábamos antes de irnos con el ministro de línea y encarnación. Así hay que ayudar, hay que ayudar a los carreres, hay que ayudar a los carreres. Porque ahí de lo que estamos hablando, de lo que estamos hablando, de algo con lo que no puede haber juego, con la vida de la gente. Sí, pero hay que revisarlo, porque la actitud del alcalde, tú sabes bien, Julio, es que tiene en el tapete. Jonathan, hay una cantidad de cañadas, de una serie de cosas, ahí lo que estamos hablando de una emergencia, y que después no va a doler a todos, ¿sabes? No podemos politizarlo. Pero hay que bajar actitudes para que llegue la ayuda. Que vengan los carreres sin politiquería. Ok. Bueno, ahí está el llamado que ha hecho el alcalde de los carreres, que dice que no ha recibido ningún tipo de auxilio para enfrentar esta situación. Me sorprende porque ayer vi una rueda de prensa del secretario general de la Liga Municipal Dominicana, de Víctor de Aza, con varios alcaldes, Cristian. Vi al alcalde, al alcalde Aneo de Ortiz de San José de Ocoa, vi un grupo de alcaldes, Jonathan, que estaba con el secretario de la Liga, programando planes de contingencia. Todos los ayuntamientos están articulados a través de la Liga y de Perón. Ahora mismo, todos los ayuntamientos. ¿Es seguro a Algarrizo lo dejaron afuera? ¿Es seguro a Algarrizo lo dejaron afuera? ¿Es seguro de los más populares? ¿Es seguro de los más populares? Oye, lo que dice Cristian. ¿Qué dice Cristian? Cristian, adelante. A Algarrizo lo sacaron del mapa, yo espero que el día. Lo sacaron del mapa. Esa es retaliación política eso. Voy a retaliación. El 18 de febrero yo se lo voy a mandar por WhatsApp el resultado de las elecciones que a nivel municipal. Bueno. ¿Y por qué partido tú dirías entonces, Cristian, si el PRM no te quiere? ¿Eh? ¿Cómo, Cristian? Que hoy estamos con la situación que necesita este pueblo, la mano amiga del gobierno. Así es. Bueno, señores. Yo sé que el presidente inmediatamente, inmediatamente, escuchen mi voz. Él va, él va, él va, él va a responder, él va a responder. Son funcionales. Él va a responder. ¿Cómo? 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 ¿Alguno funcionario? No, pero Deline, Deline funciona, Deline funciona. No, no, el ministro habla pública. Si le bajan una línea de palacio, no funciona. Sácalo de ahí. No, pero Deline, no, Deline, no juega con la vida de la gente. No, no. Pero es Cristian que está diciendo, yo no, yo soy amigo Deline. Sí. Estaba fuera de horario laboral y era las seis de la tarde. Bueno. Bueno. Él te va a llamar. 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 Que no fue Quisali, que no fue Quisali, porque Quisali está en situación. Eso te iba a decir, que la jefa de gabinete de obras públicas, Quisali es de los Alcarrizos y es una persona muy allegada a Cristian. Ella dio a luz. Ok. Y tú no eres amigo de Edgar Feli, de los comedores económicos, dale una llamadita. Pero no he podido comunicarme, pero que aquí hay más organismos. Llama a Farid que te preste dos de los camiones que ya tenía para que resuelva. Vamos a seguir apoyándolo para que le llegue la ayuda, la mano amiga del gobierno a la Alcarrizos. Pero antes de irse, diga por qué bolete que usted va a ir. No, qué lío que ahora no. Ahora no es política. Ahora es el de la gente. Dile, Cristian. Sí, está bien. Hoy no está en política. Que no tuviéramos en campaña, a ver si él estuviera pidiendo hoy. Hoy Cristian no está en política. Hoy Cristian lo que tenga es atender la gente. No, no, que la tienda, que la tienda es un municipio. Que vaya al plan social, que vaya al plan social, a llevar raciones. Hoy comenzó a hacer una paz. Política tuya. Bueno, el Cristian no está en política. Aquí está lo que tenga ayuda de la gente. Cristian en ese video se ve molesto. Sí, sí, sí. Sí, pero Cristian. Sí, pero Cristian. Pero esperamos que se resuelva eso de Alcarrizos. Cristian no le pregunta a la gente que de qué partido es, para salvarlo y protegerlo. No, hay que protegerlo. No, no. Por eso es que uno se sorprende que el PRM lo maltrate así. Además, la alcaldía es de todos, no es del PRM, ni de nadie en particular. Él es alcalde de la ciudad de Alcarrizos. Y deben apoyarlo. Mañana tenemos trabajo. Claro. Claro. Pero el gobierno dijo que no hay trabajo. El gobierno, pero Antonio dijo otra cosa. No, pero hay que orientar a la gente. Yo me imagino. Hay que orientar el trabajo. Yo me imagino que podría ser. Cristian, pero tú que Visto dijo algo, pero aquí mismo en el Sol, acuérdese que Cristian le pidió perdón a Miguel. Sí. Pero yo te estoy diciendo. Cristian porque hizo el libro en el PRM, en el los sillazos. Sí, sí, sí. Los silletazos. Dijo que se arrepintió de haberle hecho a San Miguel. Ay, Dios mío. Y le hizo un llamado a Visto. Dijo que se arrepintió, que se arrepintió de haberle hecho a San Miguel. Y le hizo un llamado a Visto Gómez Casanova. Y no fue a Cristian, no fue a Cristian que. Él se arrepintió de haberle hecho a San Miguel. No fue a Cristian que lo movieron cuando iban a hacer el corte de tijeras. El corte de tijeras. Sí, que en el teleférico. En el teleférico. Lo quitaron. El presidente lo tenía al lado y después le dijo, échate un poquito para allá y puso ahí a gozar el cuadro. No, no fue así, ¿no? Al lado. No fue así, allí. Tú estás muy sutil, muy diplomático. Fue. Habría que ver. Quítamelo de ahí. Habría que ver porque parece ser que el presidente hizo eso lo mismo. Señores, escúsenme, eso es lo importante, porque lo importante de uno en medio de todo es que se resuelva. Así es. El ingeniero de línea Ascensión, Cristian, la maquinaria está en salir, está en camino. Ahí está. Eso, muy bien. Dice el ingeniero de la encarnación, Cristian, que te calme. Que va para allá. Que te calme, que se va a hacer todo lo que haya que hacer ahí en los alcarrizos para tratar de que en la cañada donde pueda haber problema, pues no se presenten situaciones graves. Él me dice que ha dispuesto varias maquinarias que están hacia los alcarrizos. Eso nos acaba de informar el ingeniero de línea Ascensión. Qué bueno. Ministro de Obras Públicas. Yo sabía que. Así es que. De línea responde. Ya tú sabes, Cristian, la encarnación, que el Obras Públicas, porque dice que la otra asistente no ha querido coger el teléfono. Le dijo que estaba llamando fuera de horario. Barajándolo, barajándolo. El funcionario no tiene horario. En medio de una tormenta le va a decir que son las seis. Situación de emergencia. Pero Pedro, fue así, fue de forma delicada que lo movieron a él el día ese.